La tarde de este lunes, en el Parque Los Marañones, ubicado en la colonia Centroamérica, autoridades relanzan el concurso nacional El Municipio Más Limpio, el que tiene como objetivo que las familias se involucren con las dinámicas que realizarán. La presidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal aseguró que gracias a esta campaña de Mi Municipio Más Limpio se han logrado eliminar unos 2.017 basureros ilegales. Se han logrado eliminar 2.117 basureros ilegales que existían y bueno, este trabajo se continúa. 416.405 metros cúbicos de basura recolectada, que equivale a 20.820 camiones en lo que es la recolección de basura domiciliar. Nuestros alcaldes también en los diferentes barrios, en las diferentes comunidades, han realizado 5.962 jornadas de limpieza. La coordinadora de la Red de Comunicadores, Guadalupe Padilla, manifestó que se estarán realizando actividades para que las familias participen en los diferentes barrios, municipios y comunidades. Esta vez estamos también relanzando el concurso de la Basura Challenge, donde hemos estado llegando a todos los municipios, a todos los departamentos, a todas las comunidades a promover esto con los jóvenes en conjunto con el movimiento Guarda Barranco. Lógicamente tenemos que trabajar por el municipio más limpio en la zona urbana y rural. Nosotros acumulamos en el mes, recolectamos 3.126 metros cúbicos de basura. Entonces tenemos que estar haciendo también por medio de los medios locales de Tipitapa, la sensibilización para poder lograr este objetivo. En este relanzamiento participaron los alcaldes del municipio de Tipitapa, Ticuantepe y Ciudad Sandino. Amanda Pérez, Crónica TN8. Ticuantepe y Ciudad Sandino.